...manteniendo digo cosas como el hecho de que existen patentes diferencias entre memoria e historia... ...porque si no hay que estar en generales los señales del tribunal del problema, pero así es... ...y las que existen, dice, no se puede desconocer que existen patentes diferencias entre memoria e historia... ...y las que existen entre estas, es decir, la historia, y los resultados de una integración judicial... ...realizada con finalidad distinta a la que persigue el historiador. A un historiador se le ocurre que lo primero que ustedes tenían que haber dicho era haber hablado con el jurista. Y en segundo lugar que es probable que haya un procedimiento penal y un procedimiento de investigación penal, digo... ...y un procedimiento de investigación histórica, pero oiga, no hay dos verdades, no hay dos verdades. A mi juicio, a mi modesto juicio, ya lo que los juristas o tienen lo contrario, la verdad penal... ...tiene que coincidir con la verdad histórica, y la verdad histórica es averiguable y no alegremente interpretable como ustedes dicen. Es decir, estos señores naturalmente ignoran, tampoco cabe criminalizarlos por ello, esto que escribió un historiador muy conocido... ...Carlo Grinsburg, hace ya años, cuando hacía notar que el juez y el historiador se parecían justamente en una cosa. Obviamente el historiador no tiene que sentenciar, el juez sí, pero lo que no se puede olvidar es que el proceso penal y el proceso histórico... ...se basan en algo fundamental y único, la prueba, la prueba. El juez y el historiador tienen que probar. Pues bien, la prueba parece que aquí no tiene la solidez o el fundamento que los internares entendemos que tiene la demostración de la verdad de cualquier hecho histórico. Saben ustedes que en realidad, y visto desde el ciudadano que no es jurista, como en mi caso, la sentencia lo que viene a decir es que es imposible plantear un proceso penal... ...en este momento sobre los crímenes de los vencedores, por diversas razones, entre las cuales figura en primer plano el hecho de la existencia de un año y en medio... ...el hecho de la muerte de los sujetos responsables penalmente de los hechos, etcétera, que yo no voy a jugar aquí. Pero las joyas históricas de la existencia no acaban ahí, la sentencia se embarca en una alabanza banal, conocida, discutida, por supuesto, de las bondades de la transición, de la perfección del proceso... ...y, naturalmente, los juzgadores no dejan de señalarnos una y otra vez, que hubo dos bandos, que en los dos bandos hubo barbaridades, palabra textual, y que en ambos, al menos sus responsables políticos y militares, no observaron las denominadas leyes de la guerra... ...lo cual es también una afirmación bastante relativista, y mi tiempo ha transcurrido ya, no quiero extenderme en esto, desde el punto de vista en que yo puedo hablar aquí con alguna solvencia... ...lo que quiero decir es que esta sentencia, con independencia de los aspectos judiciales, políticos y sociales, lamentablemente lo que hacen es recoger ciertas convenciones... ...ciertas expresiones comunes y ciertos convencimientos de la ciudadanía, desgraciadamente, sobre las cuales intentamos un cierto número de juzgadores de llamar la atención... ...no hay dos bandos equiparables, no hay simetría a la represión... ...está claro que los vencedores ya procuraron ajustar sus cuentas con sus propias víctimas... ...cosa que no es decirse yo, nunca con la víctima, lo contrario, es decir cosas muy conocidas... ...pero sobre todo, les decía a ustedes, que vino con ello esta polémica que hoy está plena integridad... ...de que como evidentemente quienes todavía viven entre la ideología de los vencedores no tienen más remedio que reconocer... ...que el número de víctimas es muy superior en cuanto a las causadas por los superados y las causadas por la república... ...que esas víctimas naturalmente no se pueden escamotear... ...el único argumento fundamental que emplea hoy es el de que en el otro bando ocurrió exactamente lo mismo... ...cosas que nos empeñamos en dejar claros históricamente con los instrumentos historiográficos habituales... ...que no es así, que la simetría es imposible y que por tanto la reparación está absolutamente a lo largo del día... ...lamentablemente, y esto nuestros amigos del Estado lo dirán, la sentencia coloca la situación en una tesitura verdaderamente complicada... ...que ellos nos dirán cómo es posible superar esta negativa del aparato judicial español... ...a que las leyes internacionales se apliquen en el país... ...cosa que Garzón intentó hablar claramente para superar de una vez esta disimetría extraordinaria... ...entre el tratamiento de las víctimas que se han ido tomando. ...bueno, muchas gracias y si esto contribuye a abrir un poco la boca... ...por salir mucho. ...muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.